Al toque esto es un asalto, vengo a llevarme a la mejor Muéstrame sus manos, colaboren que va a ser mejor No quiero vivos, para eso estoy yo El disco sigue girando, fíjole y suena en su interior No intenten sacarlo, y colaboren que va a ser mejor No quiero muertos, para eso estoy yo En el asalto anterior Me comí tres tiros, al corazón y sin razón Sangro, me clavó, me comí que le gustaba a alguien como soy Al toque esto es un asalto, vengo a llevarme a la mejor Muéstrame sus manos, colaboren que va a ser mejor No quiero vivos, para eso estoy yo El disco sigue girando, rock se te suena en su interior No intenten sacarlo, y colaboren que va a ser mejor No quiero muertos, para eso estoy yo En el asalto anterior Yo me comí tres tiros, justo al corazón y sin razón Sangro, me clavó, me clavó Go, Jessy En el asalto anterior Yo me comí tres tiros, justo al corazón y sin razón Sangro, me clavó, me comí que le gustaba a alguien como soy Como soy, como soy Como soy Como soy Gracias.